Bueno, bueno, y ahora continuamos con el programa, también tengo la dicha de presentar a la enfermera Lady Carola Liscano, Lady Carola ya está conectada Alejandro, ¿cierto? Sí, acá ya está. Perfecto, Lady Carola, les voy a contar que Lady ha hecho una sesión el día de hoy, Lady Carola es enfermera especialista en cuidado intensivo pediátrico y SLS, es enfermera de intervencionismo, es etmóloga de la cardio y docente de la Universidad de Antioquia, Lady Carola en este momento se encuentra en Curacao, si es Curacao, ¿verdad Lady Carola? De verdad que te agradezco enormemente haber aceptado la invitación pese a que estás por fuera de nuestro país, llevando el trabajo de las unidades de ECMO de Colombia hasta Curacao. Entonces, Lady Carola, un abrazo gigante desde acá y bueno, te deseo éxitos en este aporte, en este emprendimiento que estás realizando por allá tan lejos. Bueno, muchas gracias, buenos días para todos, inicialmente pues agradecer a ANSI una vez más la invitación, estoy muy contenta nuevamente por estar con ustedes, agradezco a Yulia y a todo el comité organizador. Bueno, entonces para aclarar un poquito, estoy en Curacao en un convenio entre hospitales, entre cardio infantil y el CMC, Centro Médico Curacao, apoyando en la sala de hemoinamia e intervencionismo, entonces es una experiencia también muy bonita, muy enriquecedora, aquí la gente es maravillosa, maravillosa, es la experiencia muy bonita. Entonces, pues si ya más, vamos a empezar. Bueno, entonces les voy a compartir mi presentación, mi presentación se llama ¿Cuáles son los desafíos que se enfrenta una enfermera que hace cuidados a un paciente que está en él? Mi nombre es Lady Carola Liscano Villamizar, soy enfermera, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander de Cúcuta, hice mi especialización en cuidado intensivo con la Universidad de La Sabana, posteriormente con la Universidad de Monterrey en soporte vital extracorpóreo, llevo ya casi seis años en cardio infantil en el grupo, en cardio diez años y con el soporte, en el grupo de soporte vital ya casi seis años. Entonces, es reuniendo pues un poquito la experiencia acumulada, quiero compartir cuáles son los principales desafíos que yo considero que debe enfrentar una enfermera, un enfermero que tiene pacientes en él. Entonces, primero voy a presentarles mi equipo de trabajo, mi equipo de trabajo está liderado por un médico anestesiólogo cardiovascular, se llama el doctor Carlos Miguel Santa Cruz, nuestras madrinas y nuestras primeras profesoras que fueron las perfusionistas y el resto pues somos un grupo de veinticinco ecumólogos formados inicialmente por los perfusionistas y ya luego fuimos el primer grupo en Colombia que fuimos a Monterrey a hacer la especialización y certificarnos a nivel internacional en el soporte. Este año finalizamos el equipo de trabajo, este año finalizamos el entrenamiento de casi veinte personas y el grupo ha venido creciendo y ahorita se está también desarrollando un nuevo entrenamiento con casi veinte personas para seguir ampliando porque nuestro grupo sigue creciendo. Listo, entonces lo que tenemos para ustedes hoy es cuáles son los desafíos del cuidado. Entonces, primero, ¿qué es un desafío? Es un desafío no más si una situación de riesgo, una situación a la cual nosotros nos logramos enfrentar, que la podemos tomar con miedo o simplemente nos capacitamos, nos entrenamos para poder convertir ese miedo en acciones puntuales y dejar de ser que sea un riesgo potencial, sino que sea una meta alcanzada. Entonces, precisamente eso es un desafío. En el cuidado intensivo, en el día a día, los pacientes en su estado crítico pueden estar así, un día está mal, uno se desanima, otro día se consiguen metas, ve que avanza, pero es como un continuo subo y baja, subo y baja. Pero precisamente si nos capacitamos, si nos entrenamos, si estudiamos, logramos identificar prematuramente cuáles son esos desafíos, me preparo, organizo mi plan de cuidado de enfermería y convierte ese desafío en una actividad, en una intervención. Entonces, traje para ustedes seis desafíos, que son seis situaciones y precisamente frente a cada desafío, ¿qué intervención es realizar? Entonces, va a ser la primera, sangrado, la segunda, trombosis, hipoperfusión. Hay tres que se relacionan bastante, que es el delirio, desacondicionamiento, desnutrición y gestión y pandemia. Entonces, empecemos con el primer desafío, que es el sangrado. Entonces, aquí en este cuadro que les estoy compartiendo, vemos que el sangrado, la hemorragia por el sitio de inserción de las cánulas o hemorragia por el sitio de la herida quirúrgica, es una de las complicaciones más frecuencias reportadas en la ESO. Puede variar desde el 6 hasta el 29 por ciento, donde en estudios mucho más recientes, se identifica que entre más, hay una relación directa entre el sangrado y la mortalidad. Precisamente en los niños es la población más afectada por esta complicación. El 50 por ciento de los niños que son canulados en posoperatoria de cirugía cardiovascular van a acusar con sangrado. Y estas complicaciones hemostáticas están directamente relacionadas con una alta mortalidad. Por eso siempre es muy importante lograr controlar esta coagulopatía. Esta coagulopatía, este sangrado, generalmente puede estar asociado a circulaciones extracorpores demasiado largas, tres, cuatro horas, traumas en los sitios de cirugía, dilución de los factores de coagulación, hipotermia, acidosis, hipoxia. Entonces, realmente lo importante es determinar por qué está sangrando en este momento el paciente. Descatar si es hipoxia, si es acidemia, si es hipotermia. Y una vez logra identificar, ayúdanos con los laboratorios. Hay que estar tomando continuamente laboratorios, PT, PTT, pudrinógeno, INR, trombolastrograma, para poder diluir un camino y saber hacia dónde estamos yendo con ese paciente. No trasfundir de manera deliberada sin lograr identificar cuál es el factor que está ocasionando este sangrante. Entonces, muy importante siempre es la valoración que contienen los laboratorios, ¿listo? Donde hay que tener unas metas establecidas de hemoglobina, hematocrito, plaquetas, ¿sí? Y sobre esas metas establecer nuestra terapia transfusional. Terapia transfusional debe ser agresiva, sin miedo, sin reserva, ¿sí? Lo que se necesita, se necesita. Lo que se requiere, se debe transfundir. Por eso es muy importante el trabajo aunado con el banco de sangre, ¿sí? El banco de sangre debe saber que cuando tenemos un paciente en ECMO es una urgencia que necesitamos politransfundir y debemos contar con el apoyo del banco de sangre para poder lograr estos, esta situación, este, controlar esta coagulopatía. ¿Qué es lo importante del sangrado? Lo importante del sangrado es poder combatir la coagulopatía. Dos, mantener un adecuado flujo para el ECMO, manteniendo una adecuada precarga dentro del cuerpo. Y segundo, pues, con una adecuada precarga poder dar adecuados flujos y lograr mantener una adecuada perfusión sobre este organismo. ¿Listo? Cuando ya han fallado muchas cosas, podemos utilizar otros, dar uso de otros métodos, de otros medicamentos que son, podemos utilizar. El ácido aminocaproico, el ácido tranesámico, el factor 7A recombinante. Todos estos medicamentos lo que favorece es la, disminuye la degradación de los coágulos de fibrina. El factor 7 tiene bajo efecto trombótico sobre el circuito y realmente lo podríamos utilizar. Siempre y cuando manteniendo, pues, las debidas precauciones de utilizar de estos medicamentos que podrían generar un efecto trombótico sobre el circuito. Dos, nuestro segundo desafío a manejar es todo lo contrario, la trombosis. Al exponer la sangre a un circuito extracorpóreo, siempre, siempre se va a generar una respuesta inflamatoria importante. En el mercado actualmente existen membranas, circuitos muy modernos con recubrimientos biocompatibles que disminuyen esta respuesta inflamatoria, pero finalmente siempre al exponer la sangre a un circuito extraño se va a generar una respuesta inflamatoria, una cascada de coagulación. ¿Y este cuál es el problema? Que puede generar un efecto trombótico, formar trombos. Estos trombos pueden migrar, uno, a la membrana que disminuye el área de superficie de contacto de la sangre y empezará a haber un desgaste de la membrana. Y dos, la peor complicación es que estos trombos puedan migrar al organismo y se puedan ir para el cerebro o para otros vasos pequeños importantes en nuestro cuerpo. Por eso es muy importante mantener ese equilibrio entre un sangrado y una trombosis. En nuestro medio, para controlar esta trombosis utilizamos infusiones continuas de parina que se instalan, conectan directamente sobre el circuito. Entonces, utilizamos infusiones de parina, recordando que la parina, cómo funciona en el plasma, se une con la antitrombina, potencializando su acción mil veces. Entonces, de esta manera, inhibe el factor 10A y inhibe la trombina y finalmente va a evitar que se forme un coágulo entrelazado. Entonces, eso es lo que nos ayuda a nosotros. Realmente esto, en Colombia estamos un poco limitados, en otros países cuentan con otras maneras de anticoagular un poco más seguras, pero por ahora esto es lo que nosotros tenemos y eso es lo que hemos usado en Colombia según nuestros recursos. Entonces, aquí quisiera compartir cómo se ve, cuáles son los efectos de esta trombosis. Primero, pues que se pueda agotar la membrana. Aquí vemos un coágulo gigante, que es generado en las cavidades y termina aquí, parando aquí la bomba. Puede producir estas migraciones de trombos. Al llegar aquí a la bomba, paran y hay un fallo mecánico. Inmediatamente tocaría sacar al paciente del ECMO y hacer lo debido, que sería cambiar alguna porción del circuito. Y tercero, pues que lo peor, que vaya a haber un embolismo de esos trombos al circuito. Aquí también quiero compartirles unas imágenes de cómo se ven esos trombos. Acá vemos cómo empiezan a haber primero las primeras líneas de fibrina, luego se van apareciendo los trombos. Aquí hay un trombo también gigante en el cono. Aquí vemos acá un trombo a lo largo de las conexiones. Generalmente, los trombos empiezan, los depósitos se empiezan a constituir en las llaves, en las conexiones donde hay un pequeño éxtasis de la sangre sobre el circuito. Y acá tenemos también sobre el circuito que se conecta de la membrana a la terapia de reemplazo renal. Aquí tenemos un trombo gigante. Bueno, pasamos a nuestro tercer desafío, que yo creo que es el más importante. Es el de continuo manejo, el de continua vigilancia de nosotros. Es que realmente requiere experticia, que requiere que nosotros estemos en constante vigilancia, que es la hipoperfusión. El objetivo principal de conectar a un paciente en ECMO es lograr, lograr nutrir, asegurar un adecuado aporte de nutrientes y oxígeno a nuestros tejidos. ¿Y cómo hacemos para que realmente logremos esa meta que es perfundir y no la hipoperfusión? Número uno, una valoración continua del paciente, una valoración continua, constante, hora a hora, estar pendiente de los cambios hemodinámicos y de las variables de perfusión que se pueden modificar en cualquier momento. No es el mismo paciente de las 7 de la mañana, el que puede estar a las 10 de la mañana o el que se reciba a las 8 de la noche con el que puede estar a las 11 de la noche hipoperfundido. Entonces, esos pacientes requieren una continua valoración, un continuo acercamiento, retirar las cobijas, tocarlo, revisar. No podemos asegurar que, bueno, nos lo entregaron estable y así se va a mantener. No, tenemos que estar en una valoración continua. Entonces, ¿cómo se valoran estos pacientes? Entonces, primero, se hace necesario conocer cómo se deben valorar. Número uno, es que quiero mover una cosa. Entonces, primero, para la valoración, se debe contar con el uso de una tecnología específica que nos permita el monitoreo continuo de signos vitales, frecuencia cardíaca, presión arterial, y un poco más avanzada, tendrían de pronto la medición de los NIR cerebrales, poder medir la saturación venosa mixta cerebral. Dos, una monitoría invasiva, contar con la pulso de simetría, saber cuánto debe estar si es un paciente en VA, cuánto debe saturar, por encima del 90-95%. Si es un paciente en VA, como veno venoso, por encima del 80% estaría bien. Dos, contar con la medición continua venosa, que es la medición que se hace a través de una porción del circuito venoso, que es el circuito de drenaje, de extracción, y saber que esa saturación venosa es un dato supremamente importante. ¿Por qué? Nuestro sistema circulatorio en condiciones normales debe producir cinco veces lo que consumimos. Una diferencia de esa relación de 5 a 1 es un problema, y precisamente el asegurar este aporte es una de las indicaciones del etno. Entonces, una saturación venosa por debajo de 65 a 75, algo nos indica que está mal. Generalmente, esa saturación venosa debe estar 30 o 25% menos de la arterial. Entonces, si tenemos una saturación arterial de 95 y una saturación venosa de 65, nos está hablando de una manera indirecta que nuestro circuito de ECMO está funcional y que estamos haciendo las cosas bien. Una saturación venosa por debajo de 65 nos indica 1. Principalmente podría ser que no le estamos dando el adecuado aporte de oxígeno a través de nuestro circuito. ¿Sí? Dos, tenemos que hacer una medición continua del lactato, tomándole los laboratorios, poder contar con un sistema de gasometría fiable, rápido, que no necesitemos una o dos horas para procesar unos gases y una medición continua de gases para estar mirando el lactato. ¿Listo? Y saber que necesitamos tener una óptima cantidad de hemoglobina y una saturación arterial de oxígeno. Esto es la parte en cuanto a tecnología y a laboratorios, pero no es menos importante que la valoración que nosotros debemos hacer. Quitando la cobija, tocándolo, está frío, está tibio, qué color tiene, está pálido, está marmorio, está reticulado, o simplemente está rosado, tibio, tiene buen aspecto. Entonces, siempre hay que valorar tanto la parte de examen físico, no solamente lo que podemos ver en un NIRS, en un monitor de signos vitales, en un CDI, sino también es la valoración física, el poder revisar el paciente, el que nos va a indicar si estamos haciendo una adecuada entrega de oxígeno. ¿Listo? Entonces, pasamos a la segunda parte que una vez logro valorar, logro, dos, comprender cómo funciona el mecanismo, cómo funciona el mecanismo de gasto cardíaco y cómo yo puedo mejorar estas condiciones. ¿Listo? Entonces, en ECMO, cómo miramos si hay un paciente tenemos un buen gasto cardíaco. Entonces, en ECMO se valora, es con la adecuada entrega, una adecuada relación entre la entrega y el consumo, que obviamente requiere una comprensión de cómo funciona hemodinámicamente un paciente en ECMO, todas las variables, cómo se logran, con qué variedad de un paciente que está fuera de ECMO, un paciente que está en ECMO. Entonces, vamos aquí a analizar este cuadro, que es un cuadro de la ELSO, que explica cómo funciona la fórmula de entrega de oxígeno. Entonces, un paciente en ECMO se valora la entrega de oxígeno. La entrega de oxígeno va a estar determinada por dos cosas principales. Uno, que es el gasto cardíaco multiplicado por el contenido arterial. ¿Listo? Entonces, vamos a analizar cada cosa. Si en un paciente necesitamos valorar la entrega de oxígeno, tenemos que mirar el contenido arterial. El contenido arterial no es otra cosa que está directamente proporcional a la cantidad de hemoglobina que hay en sangre, saturación y presión arterial de oxígeno. ¿Listo? Entonces, si tenemos una adecuada hemoglobina, vamos a tener un adecuado contenido arterial de oxígeno. ¿Sí? Pero si tenemos un paciente anémico, ya la primera parte de nuestra fórmula está alterada. Por eso esos pacientes requieren transfusiones. Por eso esos pacientes necesitan tener unas metas programadas de cuánto hemoglobina y cuánto hematocrito. Y si no las tenemos, debemos conseguir transfundirlo precisamente para poder establecer en esa fórmula matemática un adecuado aporte. ¿Listo? Entonces, en la primera parte de la fórmula es el contenido arterial y el contenido arterial básicamente está determinado por la hemoglobina. Ese contenido arterial se tiene que multiplicar por el gasto cardíaco para lograr determinar la entrega de oxígeno. Este gasto cardíaco en un paciente normal que no está en ECMO tendría que, pues, frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Pero como estamos en ECMO, este gasto cardíaco va a estar directamente relacionado con el volumen latido o el volumen sistólico. Volumen latido no porque podemos tener un paciente que no tenga adecuada contracción, pero entonces este volumen latido se convierte en un volumen sistólico que va a estar determinado por tres cosas importantes. Uno, que es la precarga. Tiene que tener una adecuada precarga y la precarga no es otra cosa más que la cantidad de oxígeno que está alrededor de la cánula de drenaje. Entonces, pues, es muy importante una adecuada valoración determinar si el paciente está hidratado, si tiene un buen nivel de hidratación. Dos, si tiene pérdidas sanguíneas por los tubos de toras, por las ondas de toras de mediastino, estamos perdiendo sangre por algún lado que nos pueda comprometer la precarga. Tres, hay pérdidas sensibles y pérdidas insensibles. Hay pacientes con melenas, con deposiciones frecuentes que no son cuantificables y que finalmente hacen un efecto sobre nuestra precarga, ¿sí? Entonces, por eso es la delicadeza de estos pacientes que toca estarlos valorando continuamente. Si en una hora orinomil, ¿sí? Aparte de eso, está drenando por los tubos de la cirugía, pues, obviamente, mi precarga se está comprometiendo y esta precarga inmediatamente me va a comprometer mi volumen latido, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante tener a esos pacientes una adecuada precarga. Dos, este volumen sistólico va a estar también influenciado por la poscarga. Y que la poscarga, nada diferente, que es la resistencia, que siente el flujo del ECMO al entrar en contacto con el cuerpo, pues, entonces tenemos nuestra cánula arterializada que llega a una porción, a un segmento de la aorta, ¿sí? Donde si tenemos presiones arteriales medias, aumenta esa resistencia y no va a haber una adecuada entrega del flujo y eso hace que desmigüe el flujo. Pero si tenemos un paciente vaso hilatado, ¿sí? La entrega de flujo del ECMO no va a tener resistencia y podemos dar un mejor flujo. Que al dar un mejor flujo, pues, damos una mejor perfusión. Por eso es que en estos pacientes en ECMO las presiones arteriales medias son permitidas las presiones arteriales medias mucho más bajas de lo que se podría tener un paciente que no está en ECMO, ¿sí? A veces pasa que cuando tenemos esa, la experiencia de tener paciente en ECMO, y está hipotenso, ¿no? Medias de 55 a veces de 60 para un paciente de 60 kilos están bien. No necesitamos tener presiones altas porque estamos asegurando nuestra perfusión con el flujo eléctrico, obvio. Hay que también tener metas máximas y mínimas, ¿sí? No, tampoco podemos permitir medidas tan bajas porque también correríamos el riesgo de la hipoperfusión. Por eso es que siempre hay que tener claro cuáles son las metas mínimas de presión arterial, máximas de presión arterial, ¿sí? A veces cuando no hay adecuada contractibilidad, cuando la presión de pulso está muy baja y solo tenemos línea arterial media, esa media es nuestro indicativo para saber si estamos con una adecuada o una alta poscarga. Y tercero, este volumen sistólico también está influenciado por la contractibilidad. La contractibilidad en ECMO podría de pronto estar alterada en este momento porque precisamente podría ser una de las condiciones bajo las cuales se conectó a ECMO tener una fe disminuida, una falla cardíaca, ¿sí? Entonces, la contractibilidad en ECMO precisamente la estamos supliendo con un flujo sistólico que sería un flujo no contractil, sino un flujo lineal que es el que nos da la máquina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tenemos de pronto una frecuencia cardíaca muy baja, una frecuencia cardíaca irregular, no con la fuerza necesaria, se podrían crear un remanente de sangre en las cavidades cardíacas y formar trombos, ese es el riesgo. Más que necesitemos que el corazón se contraiga a veces, por eso es que a algunos pacientes en ECMO se les coloca un marcapaso transitorio, precisamente no porque se necesite el bombeo, pero sí porque ese bombeo nos ayude a mover la sangre que se está quedando dentro de las cavidades y que pueda generar trombos. Entonces, tenemos que para esto ya entendemos cómo funciona la hemoinamia en los pacientes. En ECMO, saber cómo es que estamos haciendo esa entrega de oxígeno y de qué depende esa entrega de oxígeno. Entonces, vamos aquí a ver un ejemplo rápido, ¿sí? Para mirar un paciente, si estamos con una adecuada perfusión o no, recibimos un turno, podemos hacer el ejemplo de un chiquitín, de un onato, de un posoperatorio, de un yatén, ¿sí? Pérdidas que está sangrando por el tubo, está sangrando por la herida de medias tino, por la herida external, perdón, ¿sí? Entonces, tenemos, aquí logramos ver, está con frecuencia de 134. Tenemos unas medias de 90, de un onato, 3 kilos, 5 días de vida, ¿sí? Le logramos sacar los flujos y tenemos más o menos, estamos dándole 80 mililitros por kilo con pérdida de sanguíneo. Entonces, primer paso, recordemos, una valoración. ¿Cómo está ese chiquitín? Lo vemos pálido, reticulado, mal perfundido, ¿sí? O sea, con, obviamente, signos de hipoperfusión. Dos, pasamos a la parte de la entrega de oxígeno. ¿Cómo está esa fórmula? Entonces, tenemos un contenido arterial alterado porque está anémico, tenemos hemoglobina de 9 y un gasto cardíaco que está influenciado por el volumen sistólico y el volumen sistólico, estamos diciendo que le estamos dando 80 mililitros por kilo. Inmediatamente sabemos, uno, que ese hipoperfusión, dos, que no le estamos dando suficiente flujo. Entonces, aquí pasamos a explicar realmente cómo logramos dar esos flujos. Entonces, esas son las recomendaciones que tenemos. Para un neonato, se manejan flujos de sinunidad como una arterial de 100 a 150 mililitros por kilo. Para los pediátricos, sobre dos meses, podríamos, lo ideal es darle 80 a 100 mililitros por kilo y los otros de 60 a 80. Entonces, cuando logramos determinar que no está con adecuada hemoglobina. Dos, que la cantidad de flujo que le estamos dando en nuestra máquina no es lo suficiente, podemos pasar, número uno, a trasfuntir. Dos, a mejorar las revoluciones, la cantidad de revoluciones que yo le he programado para generar más flujo. Pero antes de yo aumentar las revoluciones, debo revisar la cantidad de volumen intravascular que tiene. Si yo aumento las revoluciones en un paciente que está sangrando, paciente que está hipertenso, obviamente lo que puedo generar es aumento de la presión negativa y un despulgado que puede ser cabóticamente nefasto en este contexto. Si entonces, antes de aumentar la revolución, yo mejoro precarga, trasfundo, si necesito hidratarlo con cristaloide, lo hago. Y una vez aseguro una adecuada precarga, podría pasar al segundo paso, que es mejorar el flujo sanguíneo. ¿Listo? Entonces, con esto, logro, uno, mejorar los flujos, mejorar el contenido de oxígeno y lograr mejorar el estado general del paciente. ¿Listo? Esta parte de que la cantidad de flujo va a estar muy influenciada por el tipo de membrana que hayamos colocado. Cada membrana, cada máquina, cada marca tiene un límite de flujo permitido, ¿sí? Entonces, las EOS pueden dar hasta 5 litros. Entonces, yo sé que si un paciente de 80 kilos y le quiera dar, necesite darle 6 litros de flujo, pues obviamente la membrana es una limitante. Por eso, todas estas cosas hay que saberlas, hay que conocerlas y saber las condiciones del paciente y saber hasta dónde podría llegar. Y saber que si es un paciente de 80 kilos, ¿sí? No podría conectarlo a una membrana que un flujo máximo me dé 5 litros porque no le estaría dando lo suficiente. Entonces, esas cosas hay que considerarlas. El tercer desafío que les tengo preparado, preparado precisamente, es el del tiempo. El tiempo siempre es un problema aquí en el ECMO. Cuando conectamos un paciente, en ECMO siempre se debe tener, ¿por qué lo conectamos? Hay varios puentes, ¿sí? Entonces, hay que definir rápidamente hacia dónde vamos. Tenemos puente de recuperación, puente a decisión, puente a trasplante, puente a terapia de destino. Entonces, el tiempo corre en nuestra contra y ejerce un efecto inversamente proporcional a la mejoría. Hay más tiempo, más complicaciones y puede ocurrir lo peor. Entonces, la idea es precisamente esto, solucionarlo pronto y sacarlo pronto. Entonces, hay tres factores asociados aquí al tiempo. Uno, entre mayor tiempo, más desacondicionamiento. Dos, entre más tiempo, más desnutrición. Y tres, entre mayor tiempo. Desacondicionamiento, tiempo y delirio. ¿Listo? Entonces, hablamos que hay tres cosas. Lo podemos poner a un paciente para que se recupere, ¿sí? Y sabiendo que tenemos que tener un tiempo límite, vamos a darle tres días, cinco días para que recupere función cardíaca. Dos, es un paciente que todavía no sabemos qué le vamos a hacer, que necesitamos más estudio. Entonces, lo entramos con puente a decisión porque lo vamos a seguir estudiando. Y tres, pues un paciente que necesita ser trasplantado. Entonces, necesitamos cuanto antes buscar la manera de rehabilitarlo, oxigenarlo, perfundirlo mientras llega el donante. Entonces, el primer problema es el del delirio. El delirio. En algunas circunstancias se conecta al ECMO, no precisamente en un posoperatorio inmediato de cirugía, sino es un paciente que ya lleva siete, una semana conectado a ventilación mecánica, con soporte vasoactivo a dosis muy alta y no ha respondido a nuestro planteamiento médico convencional. Entonces, son pacientes que llevan una semana bajo efecto de sedación profunda, a veces de relajación neuromuscular y ventilación alta, con altas dosis y con presiones muy altas que necesitan tener el paciente relajado. Entonces, ya recibimos un paciente en ECMO con unos antecedentes de sedaciones muy profundos que ya viene su cuerpo muy cargado con sedantes. Entonces, realmente se convierte en un gran desafío lograr decirle a los equipos, bueno, empecemos a despertarlo, empecemos a bajarle a relajación, empecemos a bajarle a la sedación porque queremos un paciente, uno, despierto, dos, ¿sí? Despierto para poder empezar un programa de rehabilitación y poder empezar a que empiece a nutrirse de una manera más natural, ¿sí? Entonces, realmente proponer un sistema de sedación con un mínimo de dosis solamente necesario, ¿sí? El paciente de las siete de la mañana que lo recibimos se ha dado profundo, no puede ser mismo de las once de la mañana que se está despertando, que necesita otro tipo de soporte de sedación, ¿sí? No es necesario ya cuando lo logramos meter en ECMO y logramos bajar los parámetros ventilatorios, las presiones ya no necesitan tener un paciente sedado profundo ni relajado porque precisamente lo que le estaba dando el ventilador se lo estamos proporcionando a través del ECMO. Entonces, hay que procurar, uno, despertarlo temprano, dos, lograr una estudiación pronta para poder iniciar la rehabilitación porque precisamente eso es lo que queremos, lograr perfundirlo para iniciar. Entonces, aquí quiero compartirles una foto de uno de nuestros pacientes, pues uno de los más memorables del año pasado, ¿sí? Mi paciente despierto, saludante, que estaba totalmente un gado de 15, con su soporte, estaba puente a trasplante, en buenas condiciones. Entonces, precisamente se convierte en un desafío traerse un paciente que ya lleva una semana sedado, relajado, lograrle disminuir de una manera adecuada a los sedantes. Por eso es muy importante los protocolos institucionales de sedación, que esta sedación se tiene que manejar bajo un programa, ¿sí? Hay diferentes estrategias. Hay unos que según cómo se vaya comportando se lo van bajando gradualmente o simplemente le retiran todo y a ver cómo reacciona. Cada institución puede optar por cualquier sistema si les funciona, pero la idea es precisamente no mantenerlos sedados, ¿sí? Y la continua valoración. A las 7 de la mañana pudo haber necesitado un bolo adicional, pero a las 11 yo ya lo quiero despierto porque llega la terapeuta, entonces le bajo la sedación, lo puedo ir preparando y manejarle la sedación de una manera muy dinámica, de tal manera que lo podamos despertar. Dos, desacondicionamiento físico y desnutrición, eso es otro problema. Entre más tiempo conectado a la ventilación, con más soporte, con más sedados, pues el desacondicionamiento, la hipotonía, todas las complicaciones neurológicas y físicas de este desacondicionamiento ejercen su cobro, ¿sí? Entonces, a veces pacientes que lo logramos tener en eco bien percundidos, pero muy desacondicionados, desnutridos, que lo colocamos en riesgo de cualquier infección, nosocomial o dos, si lo tenemos para puente a trasplante, lo podemos tener en perfectas condiciones en eco, pero es acondicionado y desnutrido, no lo van a enlistar para un trasplante. Entonces, por eso siempre la valoración integral del paciente, ¿sí? Que la idea es mantenerlos despiertos, rehabilitados, nutridos. Aquí también quiero compartirles otra foto de nuestros pacientes también. Muy querido, tomándose su módulo proteico despierto, ¿sí? Totalmente colaborador. Entonces, esa es la idea, ese es el ideal de nuestros pacientes, mantenerlos así, percundidos y alimentados, ¿no entiendo? Haciendo sus cosas para que pierdan su funcionalidad. Entonces, aquí es muy importante siempre contar en las instituciones con la valoración de un grupo de soporte vital, de un grupo de soporte nutricional, que le aporte, que le dé una dieta acorde a su consumo metabólico, ¿sí? Una dieta que esté estructurada según las necesidades para que se logre rehabilitar, para que se logre nutrir de una manera adecuada. Otro desafío que les trae es el de gestión, ¿sí? Eso es un desafío constante al que nos sometemos con estos pacientes, ¿sí? Entonces, tenemos que la enfermera se convierte, la que está ahí con el éxito se convierte en la que sabe el circuito, pero también debe saber del paciente, ¿sí? Debe saber toda la condición integral, saber qué especialidad falta por verlo, o no lo ha visto rehabilitación, o no ha venido la terapeuta, no lo ha visto la mamá de este bebé, está aún deprimida, necesitamos que venga psicología y nos la ayude a valorar, ¿sí? Pero realmente el ecumólogo se convierte en esa fusión entre lo que pasa del paciente, lo que pasa en el circuito y lo que pasa todo en el alrededor, y entonces realmente el ecumólogo se convierte en esa persona capaz de poder integrar ambas partes, ¿sí? Y poder comunicarle a todo el equipo lo que está pasando con el paciente, no solamente con el paciente, también con el circuito y todo lo que pasa alrededor de él. Entonces realmente eso es un plus que tienen los ecumólogos, ecumólogos, poder integrarse, es como esa parte híbrida, ¿no? Su formación en cuidado intensivo y su formación dentro del circuito extracorpórico y poder fusionar estas dos cosas que son tan importantes. Y precisamente nos convertimos a veces en esos también educadores de nuestros compañeros de las unidades de cuidado intensivo que de pronto se pueden asustar, uy, está hipotenso, no, no estoy hipotenso, esos medios están bien para él porque está en eco. O pueden tener otro tipo de temores con esos pacientes y nosotros decir, no, oye, tranquilo, podemos movilizarlo, podemos hacerle esto, podemos voltearlo, yo voy a estar aquí pendiente, ¿sí? Porque a veces está ese temor en las unidades de cuidado intensivo, uy, está en eco, no lo movamos, no lo movamos mejor, dejémoslo dormidito, que no tosa, que no se mueva, allá quietico mejor. No, 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 yo estoy acá, movámoslo, cambiémoslo, sí, logremos despertar, lo que sí pasa algo, yo estoy aquí para, precisamente para atender si llega a pasar una urgencia, pero entonces la idea es precisamente lograr integrar esos dos conocimientos. Y tercero, pues pandemia, yo creo que la pandemia nos afectó a todos de una manera supremamente importante. Entonces, en nuestra institución en cardio, hasta antes de pandemia, logramos tener un paciente con un etnólogo y un enfermero de las unidades de cuidado intensivo y una auxiliar de enfermería. Entonces, eran dos enfermeras, ¿sí? Una auxiliar exclusivo para ese paciente. Con pandemia, las personas se incapacitaban, otras renunciaron. Había mucho trabajo en las unidades de cuidado intensivo de tal manera que ya en la parte de ser exclusivo a una enfermera para el paciente. Entonces, empezaba a tener ya no solamente un solo paciente, sino otros más, ¿sí? Entonces, nos tocó empezar a decir, bueno, aprender a defendernos un poco más solas, ¿sí? El grupo se vio disminuido. Entonces, la relación ya de que un enfermero por cada paciente logró cambiarse y nos tocó, pues, realmente evolucionar y a veces cuidar pacientes y máquinas, y eso es lo que estamos migrando en este momento, lograr esa integralidad de poder cuidar al paciente y también lograr cuidar la máquina. Esto, aquí tenemos otro de nuestros primeros pacientes en ECMO-COVID, una falla cardíaca, despierta también. Estamos ahí con todos nuestros elementos de PP. La señora despierta, tranquila. Estaba con su balón, con su soporte ECMO. Y, pues, ahí estábamos en una entrega de turno. No era que tuviera las dos enfermeras, sino la que llegue y la que recibía, pues, aprovechamos porque nos pareció chévere mostrar esa imagen de la señora despierta, tranquila, con su soporte. ¿Listo? Y, pues, para finalizar, pues, quería compartirles nuestros números, ¿sí? En este momento, en nuestra Fundación Cardioinfantil, estamos manejando, si pueden, miramos históricamente, manejamos más pediatría, manejamos más pediatría que adultos, ¿sí? La parte del suelo es pediátrico. Y ahorita, pues, en nuestra pandemia, al colocar ECMO-COVID, las fallas cardíacas, que se hicieron crónicas, que se hicieron muy severas en casa por miedo al contagio, personas que se infartaron en casa, no consultaron a tiempo, y ya cuando llegaban, llegaban en una falla cardíaca muy avanzada, severa, que ya con una angioplasia no lograban recuperar su funcionalidad y tocar a trasplantarlo. Entonces, invirtieron esa estadística, esa estadística de nuestros pacientes, convirtiéndose ahora en más pacientes adultos que niños. Entonces, nuestro foco en cardioinfantil es casi todos del foco cardiovascular, que también, pues, se ha venido afectando con la pandemia, aumentando, pues, los casos no cardíacos. Y acá, la sobrevida. Esta es nuestra sobrevida, el grupo, desde el 2014 hasta el 2020, tenemos en el 2020, cerramos con una totalidad de vida de 69%, que es muy cercana a las estadísticas mundiales que maneja la ISA, que es una sobrevida del 69% al retiro y la terapia, que son unos números bastante buenos para poder mostrar, y, pues, de los cuales nosotros nos sentimos orgullosos. Entonces, pues, eso era lo que les quería compartir una presentación, porque yo creo que nos sirve tanto a los etimólogos como a los personales de cuidado intensivo que están con estos pacientes, ¿sí? Yo creo que la información y la educación tienen que ser universal, y realmente los grupos exitosos no son aquellos que son los que la información y el conocimiento está centrado en dos o tres grupos de información, y el conocimiento es el que está, todos los que estamos alrededor de un paciente en cuenta, todos conocemos. Entonces, yo creo que esta presentación está dirigida tanto para etimólogos como para enfermeros de la Unidad de Cuidado Intensivo para ayudarlos a vencer míos y lograr anticiparse a estos desafíos frente a eso. Les agradezco, pues, como siempre, su tiempo, su atención, pues, quedo atenta a ustedes. Carola, mil gracias, gracias por tu tiempo, gracias por sacarnos el espacio aun cuando sabemos que estás fuera del país, muchos comentarios positivos de excelente ponencia, te envían felicitaciones, te dicen que Janir Betancourt, que hizo parte del proceso de la carta y que sabe todo el esfuerzo y todo lo que han hecho, bueno, no, infinitas felicitaciones que te dan en el chat, solo tengo una pregunta que dice, ¿qué es el punto de balance? Yo tengo una duda, pues, de Guillermina Canseco, yo tengo una duda, ¿qué es el punto de balance? Si es ecmo respiratorio, dejarlo dormido más días o despertarlo y movilizarlo. ¿Ecmo venuvenoso? ¿Será que es lo que quiere? Sí, como que ella quiere saber si es ecmo venuvenoso que si el paciente se deja dormido más días o si hay que despertar y movilizarlo. Bueno, es un ecmo venuvenoso, hay que mirar, hay unas condiciones específicas para los ecmo venuvenosos, ¿sí? Generalmente los pacientes de entrada no vienen de una vez a ecmo, entonces son pacientes que ya vienen de tres o cinco días de ventilación mecánica a altas dosis para tener un ventilador a tope hay que tener el paciente sedado y relajado, entonces una vez pasa de ese ventilador a tope y pasarlo a un ecmo venuvenoso, venimos con un desacondicionamiento físico y una debilidad de los músculos del diáfragma, entonces inmediatamente no lo podríamos despertar, tendríamos que empezar un despertar lento, empezar el retiro lento de los relajantes musculares, el retiro lento de los relajantes y los relajantes se pueden retirar de una vez, pero un descenso lento de los sedantes, mirar cómo reacciona al descenso de estos sedantes y recordar tres cosas importantes, que es lo importante al ver que se despierta un paciente, boom, si el paciente se despierta y ese despertar ocasiona caída de los flujos severa, que no recupera fácilmente, es un paciente que sabemos que todavía no lo podemos despertar y hay que mirar otras estrategias, si se despierta, tose, pero el flujo se mantiene estable, hombre, sigámoslo despertando, que ahí aguante. Dos, si al despertarse sabemos, empieza a haber convulsiones, un deterioro neurológico, se contraindica al despertar. Y la tercera condición es saber que haya hecho pronto algún signo de isquemia miocárdica en las últimas 24 horas, contraindica el despertar de esos pacientes, ¿sí? A veces pasa que los colocamos, pasamos de ventilación full a ECMO, pero necesitamos seguir dando PIPs, presiones positivas en la vida aérea altas para evitar que se hallan atelectas, entonces esos PIPs altos también a veces requieren tenerlos un poquito más, no se a los profundos, pero se un poquito más dormidos para evitar lesiones, entonces siempre hay que mirar el contexto general del paciente, mirar cómo reacciona al descenso esos pacientes, pero si hay un paciente que todo se mueve y no cae en los flujos, sigámoslo despertando, que aquí es donde empieza precisamente la tarea del ECMO con ellos. Ok, bueno, por temas de tiempo, Carla, te voy a mandar al chat de WhatsApp dos preguntas, a ver si me las puedes responder para darle la respuesta a las personas que acá están presentes, muchísimas gracias por tu participación, y gracias, bueno, éxito, nos traes algo de curazao. Claro que sí. Un abrazo. Bueno.